No va suficiente Desar tu otra boca Que estén ni la amantes Pa' olvidar tu amor ¿Cómo es suficiente Tomarme una cosa Con pure una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Llorándote el resto de mi vida ¡Riva México! De las cerezas, estas maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé A ver si el sol Sobre tus labios se posará Y tu boquita Y atrás tía madurará Para mí no para más Yo veré Que me ofrezca en la primera Prueba de amor Para mí no para más Yo veré Un poquito de coraje Y me besará Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que no decida Dios que puede Tendré mi Dios Esto que siento Que del alma Hay nadie más Ella es mi cómplice La gracia de mis sueños Y me suspira Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis sueños No veía yo Que más te ama Estoy a punto de morir Enamorado Pero voy A golpear tu corazón Hasta que escuche Mi llamado Daría mi vida Porque fueras Tú mi amada Y al despertar Rayos de luz Sobre mi cama